Hay mucho abandono tanto acá en Palpalá como en otros lugares. Yo creo que debería la gente pensar un poco más en castrar, que no es la solución. La perra va a tener los cachorros, voy, los abandono y después vuelve a pasar lo mismo. No, no es la solución. Tampoco es la solución que otras personas se hagan cargo de los cachorros, pero tienen la opción y ellos siguen teniendo así a las perras sin castrar. En remate también me enteré que hay perritas que faltan castrar, en la zona perico, en la zona del basural, en esas zonas es donde van a dejar los animales abandonados, en la casa de las chicas que les gustan los animales, van, les dejan en la puerta. Yo creo que se debería evitar con una castración. Elizabeth, justamente marcabas algunos basurales. Estos son los puntos elegidos por las personas para realizar este tipo de acto de abandono. ¿La ruta termina siendo otro lugar? Sí, la ruta también y el basural, como te digo, o para Florida, también por esos lados van y dejan. La gente cree que cuando van y dejan en algún lugar donde hay mucha cantidad de habitantes, se van a hacer cargo, pero no es así. En este caso, particularmente vos, ¿cómo trabajás? ¿Sos independiente? ¿Tratás de alguna forma de tener una mano, digamos, a estos animalitos? ¿Pero cómo es tu trabajo? Sí, en este caso, por ejemplo, hay un cazor en forestal. Abandonaron cuatro perras y tres hizo castrar a una chica y queda una por castrar que parió hace poco, que ya va a ser dentro de unos días, castrada. Y los cachorros, bueno, suplicando, suplicando, porque la verdad que en el FEI tiene que suplicar para que lo adopten, porque la gente a veces es muy pretenciosa, quiere perro de raza. Y, bueno, yo creo que un perrito es un perrito que le vas a dar amor y va a estar con vos y va a cuidar tu casa, va a ser parte de la familia. Elizabeth, ¿se marca mucho el tema de los cachorros abandonados? ¿O también ya algunos animales adultos sucede que realizan estas prácticas? Sí, son animales adultos. Aparecen muchos animales adultos, no sé de dónde. Alguna vez tuvieron una casa, como digo yo. Y, bueno, yo doy a comer algunos perritos que ya los veo que están a la mañana, a la tarde o a la noche en la calle. Significa que yo creo que ya están en la calle y son animales abandonados. Además, muchos animales adultos.